No hay mejor placer que venir a Bayamo en el momento en que evocamos, en esa misma plaza donde surgió el himno nacional, evocamos toda la historia, toda la capacidad que tuvieron las mujeres y hombres de aquel tiempo para sacrificarse y sacrificarlo todo por la independencia nacional. Y esa gala se convirtió en un elemento inspirador, muy emotivo, además una gala tejida donde se bordó desde los orígenes de la nación cubana hasta nuestros días, con un día de los muchachos que estudian en las escuelas de arte que celebran sus 60 años. Se pasó revista también a la historia de la trova cubana y del movimiento de la nueva trova que, sabe, celebramos. Se habló de Nicolás Guillén, ese gran poeta, gran hombre de la cultura, presidente, fundador de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Y el hecho de que en Bayamo se preserve la tradición de manera tan refinada, tan comprometida, tan espiritualmente sentida por Cuba, por la cubanía, por hablar de nuestra bandera con ese tono emotivo, por cantar el himno tal como surgió, tal como lo escribió Perucho, como lo concibió. Bueno, es todo tan mágico, tan hermoso. Yo creo que hoy en Cuba la mejor celebración, puedo decir, sin buscarme problema con nadie, la mejor celebración que hoy ha tenido Cuba en esta fecha es sin duda esa gala que ustedes presentaron. En medio de las circunstancias que vivimos, de enfrentar todos los problemas que enfrentamos a diario, pero creer en ese espíritu nacional, creer en Cuba, como ustedes lo han hecho desde la cultura, ha sido muy hermoso. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! ¡Avallo! ¡Avallo!